Vive la carrera más exigente del mundo, viajando en la línea aérea más premiada de Sudamérica. La línea aérea oficial Dakar 2010. Dios mío, se está mucho mejor cuando se duerme bien, así puedo seguir mejor las notas. Pues yo he dormido mal, las motos me han despertado muy pronto. ¿Así a qué hora? Tempranísimo, por lo menos a las 4, cuando han empezado a meter follón. ¿Tú no has oído las motos? No, estás loco, yo he dormido como un bebé. El sueño es uno de los grandes problemas de los participantes del Dakar. El día se hace muy largo durante la etapa, el calor es agotador, y a menudo hay que trabajar durante la noche para tener listos los vehículos para el día siguiente. Ahora deben ser las 8 y media de la tarde, cuenta Cyril Desprez. Mañana nos despertamos a las 3 y media de la mañana para salir a las 4 y media, así que hay que intentar dormir rápido. A veces me tomo una pastilla para intentar conciliar el sueño, sobre todo cuando afuera aún es de día, y es que a veces es difícil dormirse. Cada uno lleva su ritmo, a otros no les hace falta dormir mucho. Yo suelo dormir 6 horas, con 6 horas más o menos durante el Dakar es lo que duermo de media, y lo que estoy habituado, tampoco en casa duermo mucho más, con lo cual me encuentro bien así. Pero es que Carlos Sainz tiene a mecánicos que trabajan para él durante la noche. Otros, los amateurs, no tienen esa suerte. A veces llegan al Bivouac mucho más tarde que los demás, y tienen que quedarse reparando sus vehículos para poder continuar. Y para dormirse, luchan por protegerse de los ruidos incesantes del campamento. Es un Dakar muy duro, con etapas muy largas, y ya hace tres noches que no hemos conseguido dormirnos. Aguantamos porque estamos en plena acción y tenemos adrenalina, así que es imposible quedarnos dormidos. Pero al final, el sueño acaba por vencerlos, sea cual sea el lugar. ¡Gracias!